En estos días me enteré de un dato que me dejó loco que Luis Miguel anunció que iba a ser gira este año. Sí, subí una foto con la mano así. Como de hace 15 años que Luis Miguel tomó una foto. Pero es la misma. Se la sigue tomando, pero igual. Es la misma, ok. Es la misma, pero Luis Miguel de ahora. Tenemos muchos Luis Migueles. Hay muchos. Sí. El de ahorita es mi favorito. El gordo enojado. ¿Por qué? Que es mi favorito. El gordo enojado. Bueno, está gordo de edad, ¿no? Como de para allá vamos todos. A mí me gusta uno que es como indigente, rubio, finlandés. Que era desde el principio, con los pelos así. Que salía así encoradito en la puntada. Está bien, está culé. Tiene frío.